¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andi Menchaca, el es Teddy Ojitos de Botón. Saluda. Acabamos de salir de bañarnos, por eso Teddy anda así como que con frío. Pero aquí lo voy a estar abrazando. El día de hoy les quiero contar una historia de cómo es que llegó Teddy a mi vida. La verdad es una historia trágica, pero a la vez feliz, pero a la vez... A ver si no lloro contándoles esto, ¿ok? Fue en el año 2018 que yo soñé que tenía un perrito justo como el Teddy. Igualito al Teddy, así tal cual, tal cual el muñequito. Pero para esto a mí no me gustaban las mascotas para nada, ni siquiera me gustaba como acariciarlas, nada. Yo era así como que no, que no, ni me toquen los perros. Yo siempre decía, ¿no? Pues es que me va a ensuciar o me va a morder o cosas así, por ese estilo. Entonces yo, pues, nunca quería una mascota. Yo vivía sola y dije, bueno, pues este... no lo necesito, ¿no? No sabía ni siquiera como la intención de las mascotas, lo importante y todo lo que te aportaba en tu vida, ¿no? Entonces, les estaba diciendo, soñé que tenía un perrito, le comenté a mi novio y le digo, oye, es que soñé que tenía un perrito y busqué una foto en internet y justo me apareció el Teddy, no sabía ni siquiera qué tipo de raza era. Simplemente lo busqué y le dije, soñé a este perrito. Entonces, muy lindo él, me dijo, vamos, este... te lo voy a regalar, pero si estás segura porque a ti no te gustan las mascotas. Y yo así como de, pues es que sí estoy segura, sí quiero una mascota, sí la voy a cuidar. Yo ya así de un día para otro cambié, ¿ok? Entonces esto era un domingo y él lo buscó por Mercado Libre. Y yo, pues, como no sabía nada de perrito, pues dije, esto está bien, no pasa nada. Entonces ahí lo ven buscando, este... al perrito, ¿no? Entonces estaba buscando Yorkies, así. Había de muchos costos, este... desde 3 mil pesos, 5 mil, 10 mil, 20 mil, de muchos costos. Entonces él me dijo, este, vamos a... Ah, se cuenta, ya contactamos al vendedor y para esto esto costaba 3 mil 500, me parece. Entonces yo le dije, ah, pues está bien. Yo no sabía ni cuánto costaba una mascota, yo no sabía de razas, yo no sabía nada, ¿no? Ni siquiera de adoptar, no sabía nada. O sea, yo estaba súper alejada de esto de las... de las mascotas. Entonces ya fuimos, este, el vendedor nos mandó videos, supuestamente de los cachorritos y supuestamente de los papás. Pues nosotros creímos, este, dijimos, bueno, igual y si es cierto, este, vamos a confiar, no pasa nada, bla, bla. Confiamos y bien emocionados, este, fuimos a ver, les dijimos que queríamos... según eso tenían cachorritos y cachorritas. Haz de cuenta que llega el vendedor así, se veía así como que le valía. Haz de cuenta, llegó con una perrita. O sea, nosotros le habíamos pedido un cachorrito y llegó primero con una cachorrita. Y ya la vi y se veía como... como rara, como muy chiquita, pero rara. O sea, yo no sabía ni... yo ni siquiera sé cómo es que un perrito esté enfermo o algo así. Entonces ahí me ves, la agarro, la... no sé, luego me enamoré de ella, ¿no? Así la vi chiquita, así como inofensa, inofensiva. Dije, la voy a cuidar, o sea, yo la quiero cuidar. Entonces ahí me ven, pues ya me pregunta Alfredo, me dice, ¿quieres esta perrita? Y yo sí, sí la quiero, la quiero cuidar, no me importa, no sé qué. Pero para eso él me dijo, acuérdate que queríamos un perrito. Y yo así como de, bueno... Pero una perrita no está mal, ¿no? Así como que yo dije, no, sí está bien y la voy a tener ahí toda coqueta, todo eso. Y como que el chavo nos vio un poco dudosos y nos dice, este... Pues si quieren, denme dos mil o dos mil quinientos, no me acuerdo bien. Entonces dijimos, mmm, está bajando el precio, así quiere que nos la quedemos. Yo ya estaba bien enamorada de la perrita, ya la estaba cargando. O sea, esta venta fue como en quince segundos. O no, como en... no, como en cinco minutos, así. Y ya le dio el dinero a él, yo me la quedé. Y ya bien emocionada me fue a mi casa, ¿no? Era un domingo. Entonces el lunes me tocaba ir a mí al trabajo. Y este... Y dije, ¿cómo la voy a hacer? O sea, la perrita estaba súper chiquita. O sea, el tamaño de mi palma de la mano, ¿no? Y yo dije, no, ¿cómo la voy a dejar sola aquí en mi departamento? Llego, ¿qué tal si no come? O algo así. Entonces yo, súper inteligente, ya saben, casual. Dije, me la voy a llevar a mi trabajo. Y me la llevé escondida en una chamarra. Me la puse aquí. Y yo en escondida, ya saben, así como de... Según yo nadie me veía, ¿no? Porque de verdad era tan chiquita que ni se notaba, ¿no? No ladraba, no lloraba, no nada, 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 nada. Entonces ya, me la llevo al trabajo y una amiga así gritando, así de... ¡Guau, qué bonito perrito! Y yo le volteé a mi jefa así como de... ¿Qué? ¿Cómo de un perrito aquí? Y yo así de... ¡Ay, no, no, no! Así como un buen de pena, ¿no? Así de... Y ya este... Ah, no me dijo nada al momento. Pero ya después me mandó a llamar y me dice... ¿No se aceptan mascotas en la oficina? Que no sé qué. Y yo así como de... No, perdón, solo era por hoy, ¿no? Súper apenada. Pero yo creo que ni se había dado cuenta, ¿no? Pero bueno, así pasó. Dije, bueno, nada más la traigo por hoy. Ya mañana la dejo, no pasa nada, ¿no? Les digo que todo el tiempo la traía aquí en mi bufanda. Entonces para eso, se llega la hora de la comida. Voy a comer y una amiga me dice... Una compañera ahí del trabajo me dice... Si quieres te agarro a tu perrita en lo que tú calientas tu comida. Entonces yo así de... Ah, bueno, sí. Me la saco, se la doy. Este... Y ya, haz de cuenta, así pasa. Y como a los tres segundos, volteo. Y la perrita como que quería vomitar. Ahora haz de cuenta que hacía como... Como esta reacción como que quería... O sea, sí, o sea... Era tan pequeñita y como que sus ojos así llorosos. Y que saca un... No sé cómo se llama. Un parásito. O sea, con parásito. Haz de cuenta, ahí estaba de este tamaño. Y de este tamaño estaba el parásito. Era como una sopa maruchan súper larga. Entonces yo me dice la chava... ¿Qué tiene tu perrita? Y yo pues así como de... ¿Qué? ¿Cómo de qué tiene? Te la di bien, ¿no? En eso volteo. Y yo así de... No. No, no, no. O sea, yo en impresionada... Que empiezo a llorar horrible. Y entonces agarro. Me salgo corriendo. Llorando. Así iba en el... O sea, toda la gente yo creo que debe haber dicho... Esta, ¿qué onda, no? O sea, pero yo estaba llorando con mi perrita así en vuelta. Hagan de cuenta que la agarré. Iba así corriendo por toda revolución, recuerdo. Buscando un veterinario. En eso ya llego a uno. Y no podía ni hablar. O sea, yo estaba... Como en shock. O sea, nunca había llorado tanto. Se los juro que nunca había llorado tanto. Llegué y me dice el doctor, pásale. Y yo... O sea, no podía hablar. O sea, era muy impresionante para mí esto, ¿no? O sea, verla ahí sufrir. Sentía muy feo. No se quejaba ni nada. Esperen. Momento de besos. Ay, qué hermosos besos. Los besos más hermosos de todo el planeta. Eso no es de Taye. Taye, déjame contar esta historia. Bueno, entonces continuamos. El punto... El punto es de que llego con el doctor. Y me dice, este... Ay, espérate que Taye se siente. Acuérdense, mi amor. Ahí está. Ahí está. Entonces llego con... Llego con el doctor y empieza a revisar a la perrita, la garra. Para eso, yo a esa perrita le puse, obviamente, le puse galleta. Porque dije, bueno, tiene relación con lo de la repostería. Este... Todo, ¿no? O sea, para mí ese nombre fue perfecto. Galleta. Obvio, Teddy no recuerda galleta. Obvio no recuerda galleta. A su hermanita. Pero bueno, entonces ya me la llevé, todo eso. Me dice el doctor, está muy mala. Esta no es una York y Terrier. Te vendieron... Ya he tenido como al mes cinco casos de estos. Que les venden según una raza. Pero en realidad les venden otra. Y al día siguiente se les mueren los perritos. Porque no los cuidan. Te los dan todos llenos de parásitos. Con muchas enfermedades. Y así. Entonces yo me quedé así como de, no me importa. Así dije, bueno, no me importa que no sea York y Terrier. No importa. Yo lo que quiero es que esté viva. Y no me importa. Así como de, no importa, no importa lo que me está diciendo. Quiero que la salve, ¿no? Y aparece, le mando un mensaje a mi novio. Y le digo, ¿sabes qué pasó esto? Y él así todo impactado de, a ver, déjame, pues contacto al vendedor. El vendedor ya nos había bloqueado por todos lados. O sea, por Mercado Libre, por Whats, llamadas. Ni siquiera podemos entrar. Nada. O sea, no había nada, ¿no? Y nosotros así de chanclas. No, yo me sentía súper culpable. Pero dije, no importa. O sea, ya está aquí en el doctor. Ahorita mismo la atienden. Y ya. El doctor me dijo que se tenía que quedar esa noche. Ya regresé yo súper llorando al trabajo. Pero más tranquila. Porque dije, bueno, se quedó internada. Ya la van a, la van a medicar, todo. Me habló el doctor y me dijo, vamos a tenerle que poner su, el suero en su estómago. Porque sus, está muy, muy, este, delgadita. Y, este, y ni siquiera se le ven sus venas. Y yo de, no, 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 no. Entonces ya me mandó, este, me dijo que lo iban a hacer así. Pues ya así pasó. Yo esa noche llegué. Él me dijo, la mañana, al siguiente día la recoges a las 8. Entonces yo a las, a las, a las cuentas yo ese día llegué a hacer pedidos. Todo normal. Llore, llore. O sea, todo el tiempo estaba llore, llore. Porque dije, no, si le pasa algo. Pero yo me sentía, tenía como que mucha, en mucha confianza que el doctor le iba a salvar. O sea, yo dije, ay, obvio. O sea, ya la llevé al doctor. Y obvio, obvio se salva. Obvio, ¿no? Pero no, amigos. O sea, llego y me puse hasta a rezar. O sea, con decirles que hasta existen en YouTube oraciones para perros o para cuando están tristes o así. Puse todas las oraciones. Bajé a comprarme una velita, se la encendí. Dije, galleta va a estar excelente mañana. Le lavé todas sus cosas con cloro. Lavé todo, todo, todo. Porque ese día no la acosté conmigo. La acosté así en una camita, ¿no? En una cajita que le hice. Entonces, este, ya yo el siguiente día me incontenta. Ya llego a las 8 puntual, como me dijo el doctor. Yo estaba ahí. Y le digo, doctor, ya vengo por mi perrita. Y el doctor así fumando. Y yo así de, ok. Dije, bueno, ¿no? Y ya sacó una bolsa negra y me dice, se murió tu perrita. Y yo así. No manches. O sea, no manches, no manches. O sea, me puse a llorar horrible. O sea, se me salió así. El mismo llanto que había sentido un día antes. Se me salió igual, ¿no? Entonces me decía, debes de fijarte bien. Antes tienes que conocer a los papás. Ver quién te lo vende. Y yo así como de, cállese. Y ese no es en serio lo que me está diciendo. Entonces yo me sentí muy triste. O sea, yo de verdad nunca había sentido tanta tristeza como en mi ser. No sé, o sea, de verdad eran unas lágrimas que yo me daban tanta como pena. Decías que, ¿cómo es que pasó esto, no? O sea, yo decía, es que yo la dejé para que la curara. O sea, ¿en qué momento pasó así? Este, no, no podía ni siquiera yo cargar esa bolsa negra donde ya me había echado la perrita. Entonces, este, le llamo a Alfredo y le digo, Alfredo, ven por mí, por favor, porque de verdad no puedo. O sea, real, no puedo cargar su cuerpo. O sea, yo estaba así como bien feliz de que iba a ir por ella y le iba a cuidar y todo. Y al final me dicen eso. No, pues yo empecé a llorar horrible. Me acuerdo que de verdad en ese momento le hablé a mi jefa, a la jefa de ese entonces. Y yo sí le dije, oye, ¿sabes qué? Es que se murió mi perrita. O sea, yo antes cuando escuchaba ese tipo de cosas que decían que se murió su perrita o algo así. Y por eso no iban a la escuela o no iban a algún lado. Yo decía, esa es una tontería. O sea, pues es un perro. O sea, es un perro. ¿Qué vas a sentir por eso? Pero no, cuando me pasó a mí, no. Yo sí dije, no manches. O sea, deberían de las empresas dar permiso porque se fallece tu perro así como toda una semana. O sea, es un dolor. Y eso que yo duré con galletas solamente como dos días. O sea, imagínense las personas que de verdad duran años con un perrito y se les muere. No me quiero imaginar su dolor, de verdad. O sea, luego yo me imagino que el Teddy se muere y lloro automático. O sea, imagínense. Bueno, esa es otra historia. Entonces, les estaba diciendo, llego, el doctor me da... Alfredo estaba súper lejos de donde yo estaba y en su trabajo tenía muchos pendientes. Entonces dije, no, pues tengo que irme yo. Pero para eso, en mi tontez, en mi sentimiento mal, en mi tristeza, en mi locura, llego, me iba a meter al metro. Mi cartera no la traía, amigos. La había perdido con todas mis tarjetas. O sea, había perdido todo. Todo, todo lo había perdido. Entonces no tenía cómo meterme al metro, que era el que me dejaba directamente afuera de mi casa en ese entonces. Entonces agarro a mi perrita y dije, no me importa, me voy caminando, no sé, no, así. Antes no perdí el celular, no sé. Me puse así a llorar horrible y ya un señor me dice, oye, ¿todo bien? Pero no sé cómo yo estaba llorando. O sea, yo no podía ni hablar. Imagínense que no podía hablar de tanto que estaba llorando ahí afuera del metro. O sea, que han de haber pensado a las personas. Y yo así con la perrita en la canastita. Entonces ya le dije, este, le digo, no, es que se murió mi perrita y aquí la traigo. Y se me perdió mi cartera. Y ella me dice, este, pues toma, te doy este, toma y me da 10 pesos. Y yo de, no, 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 nada más 5, señor. Así como de, no, solo 5. Y ya me dio 10. Y para eso una amiga me marca, esta Jasmine, y me dice, ¿cómo está tu perrita? ¿Todo bien? Y yo de, no, todo mal, este, no tengo dinero, estoy aquí afuera, se murió mi galleta. Y así, no, yo no podía hablar. Entonces me dice, espérame tantito, ahorita voy y ya van. Y también me dieron dinero para que me regresara a la casa, ¿no? Bueno, después de que me regresé a la casa, así. Llego y le digo a mi mamá, mamá, mi perrita se murió. Y así le dice, ¿cómo? ¿Cómo de que estás llorando por una perrita? Mi mamá así toda insensible. Este, ya, que no sé qué. Y yo, ay, mamá, es que no entiendes lo que se siente un perrito. O sea, solamente me duró un día. Ya soy la peor madre, ni siquiera sé cuidar a un perrito, yo lo maté. No, pues ya, llegué a la casa y le habló a mi jefa. Así de, no, de verdad, es que se murió mi perrita y no puedo ir. Me senté tan mala, así como rota por dentro, así como fallida, ¿saben? Y me dio coraje porque dije, ay, no, es que no entiendo. Estuve rezando, o sea, yo decía, ¿por qué? Porque, o sea, yo estaba muy confundida. Llegué a mi casa y ni ganas tenía de trabajar. Me puse a trabajar desde casa. Entonces, afortunadamente me dieron permiso de trabajar desde mi casa. Este, dije lo típico, fallece mi perrita, morí. Este, ahí estaba yo. Tenía la perrita, hagan de cuenta, como a tres metros. Y yo estaba trabajando así en la computadora. Y la perrita estaba ya, obviamente estaba igual en la cajita, en la bolsita. En eso yo en modo loca, amigos, la saco. Y la pongo así como que a la intemperie. Así como que yo, yo en mi mente, yo decía, es que no está muerta. Y en eso, hace cuando estaba trabajando, volteaba a verla y escuchaba como que le hacían... Me paraba corriendo y como que le tocaba su corazoncito. Así como de, a ver, a ver, a ver, a ver, todo va a estar bien, no sé qué. Obviamente, pues no. O sea, estaba muerta. Pero yo así, empezaba a llorar. Y ya cuando lo hice la segunda vez que vi que de verdad no pasaba nada y no revivía. Porque yo no quería ni tirarla ni nada. Yo, este, dije, no, es que qué voy a hacer. O sea, no, no está viva. O sea, yo así en modo loca, en modo loca, en modo loca. Entonces ya, no, así cuando dejé de trabajar y me puse a llorar horrible. O sea, mis ojos se me hincharon así. Nunca se me habían hinchado como los ojos desde hasta acá. Se me hincharon desde hasta acá. Y todo esto, así de cuenta, me tocaba aquí y me dolía. O sea, era horrible. Entonces Alfredo llegó en la tarde y ya me abrazó. Y me dice, es que siento que tú estás así por mi culpa. Este, yo fui quien te regaló a Galleta. Este, y yo así de, no, yo la maté, yo la maté. Fui yo la que maté a Galleta. O sea, yo estaba así como de, yo fui la culpable, ¿no? Y la abrazaba a Galleta, así de, Galleta, perdóname, todo va a estar bien. No sé, ay no, yo estaba muy triste. Y me dice, no, vamos a ver otro perrito. Y yo así, ¿qué? O sea, yo así de, es en serio. O sea, se acaba de morir Galleta en la mañana. Y ahorita en las zonas 7 y me está diciendo que vamos a ver otro perrito que sí es Yorkie. Me vale. O sea, yo sí le dije, no, yo no quiero. O sea, yo no quiero, vete tú, yo tú cómpralo, yo los mato. Yo soy la peor cuidadora de perritos, ¿no? Y ella me dice, no, es que este es diferente. Este sí es un Yorkie. Vamos a conocer a sus papás, que no sé qué. Y yo de, que no. O sea, yo dije, no, primero tengo que enterrar a Galletita o algo. O sea, quedó con su cuerpecito. Y ella me dice, bueno, vamos a enterrarla a mi jardín. Y ya fuimos a enterrarla a su jardín. Y le pusimos una florecita. Y ya lo me dice, acompáñame a ver otro perrito. Y yo así como de así tan rápido, este, reemplazo a Galletita. Yo me sentía la peor. Así como de que ni merezco un perrito, ¿saben? Entonces ya me fui. Me convenció de ir. Y llegamos otra vez a otro metro. Y esta vez, este, había dos chavos con otras, con dos perritos. Y dicen, estos dos son los que tenemos. Y Alfa me dice, ¿cuál de los dos quieres? Y yo así como de, así con mi cara de esas veces que dices, es que te estoy diciendo que no. Entonces yo así de toda penada. Así, no, así está bien. Los perritos estaban hermosos. O sea, yo estaba enamorada, pero en realidad tenía el sentimiento. Y yo sabía que lo iba a matar o yo estaba mal, ¿no? Entonces me dice, elige uno, uno es para ti. Los dos son hermanitos. Y yo así como de, elige a Alfredo, es que yo no puedo. O sea, yo en silencio le digo, Alfredo, es que yo los mató, casi casi, ¿no? Y Alfredo, no, yo te ayudo a cuidarlo. Vas a ver que todo está bien. El otro era un perrito enfermo, como te dijo el doctor. Y ellos, mira, son sanos. También porque el otro chavo nos mintió y nos dijo que tenía galleta tres meses. Y en realidad tenía como tres semanas. Nos dio también un calendario falso. O sea, nos dio todas las cosas falsas. Nos las dio, ¿no? Este, también otra cosa que tenía galleta. Les voy a dejar una foto por aquí. Aquí en sus orejitas tenía pegado cartón. Entonces cartón con silicón caliente. Y aparte su cabello estaba teñido. O sea, como que la decoloraron. O sea, un buen de maltrato así súper feo. Que después ya que leí más o que me enteré más como de los Yorkies y así. Como que yo me sentí así como culpable. Y dije, ay, maldito. Bueno, no quiero decir maldito, pero... Pero sí dije, ay, no. Lo que hace la gente, o sea, juega con la vida de animalitos para que nosotros lo compremos. Y yo sé que también dicen, adopta, ¿no? También, pero yo, amigos, ni me juzguen. Yo estaba bien mecánica entonces. No sabía ni de eso. O sea, ¿saben? Yo nada más dije, este está bonito. Y ya, yo no sabía que costaban más. Yo no sabía nada, la neta, ¿no? Pues, va, yo les digo que llegamos al metro. Y me dice el chavo, ¿cuál de los dos quieres? Y yo así de, mmm, ninguno. Pero el Teddy se hace cuenta. Me dice, Alfredo, elige uno. Es que ya pagué, ¿no? Y yo así de, ¿qué tan rápido? Así como de, no, no tenía ni ánimo, ¿no? Yo nada más vi, me pusieron a los dos perritos aquí así. Con una cobijita bien hermosa. Bueno, una cobijita que guardo con todo el amor del mundo. Porque ahí venía el Teddy y su hermanito, ¿no? Entonces, este, me dicen, no, pues elige uno. Los dos se parecían un buen. Pero en especial, Teddy tenía como que un brillito en el ojo diferente. Y unos ojotes de círculo, círculo. Entonces, yo, yo, yo como confundí a lo pues ese. O sea, yo sí esperaba que Alfredo se lo llevara y él lo cuidara. O sea, yo dije, él lo va a cuidar, ¿no? Porque, pues, yo no sé cuidarlos, ¿no? Entonces, yo así como de, pues el hijo ese. Porque su hermano de Teddy, su hermanito del Teddy, tenía sus ojos como más rasgaditos. Y el Teddy los tenía así de círculo, de botoncito. Entonces, por eso de ahí su nombre, Teddy, ojitos de botón. Porque, o sea, yo veía sus ojitos y estaban todos circulares y hermosos. Enseñanos, mi cielo, enseña tus ojos hermosos. ¡Oh, my God! ¡Qué guapo! ¡Vean qué hermosura de muñeco! Bueno, les estaba contando la historia de cuando llegaste conmigo y te fuiste. Te fuiste, bebé, te fuiste. Bueno, les decía, el Teddy's, el famoso Teddy's, ojitos de botón, que tiene su cuenta en Instagram. Se los voy a dejar por aquí por si lo quieren seguir y ver un poco de su vida del Teddy Teddy. Bueno, les decía, entonces el Teddy's fue elegido por mí, así de, este me gusta porque tiene unos ojitos diferentes. Obvio, el Teddy's, a comparación de Galleta, así, su cabeza volteaba y quería jugar y gruñón y así. Y Galleta, de verdad, cuando me la dieron, tenía una, o sea, parecía que estaba como sufriendo mucho. O sea, estaba como que su carita así, triste, como desviada de su mirada, un ojo lloroso, así cañón. O sea, de verdad, pues sí era un perrito enfermo, como me dijo el veterinario, que, ay, no sé, en cierto punto como que me cayó gordo, haciendo que no la cuidó al cien. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar. Llegó Teddy's, este, fuimos a la casa de estas personas. También, estas personas también las contactamos por, o sea, también nosotros no entendimos. Y las volvimos a contactar por, ¿cómo se llama? Por Mercado Libre. Pero a diferencia de Galleta, que estaba en dos mil pesos, Teddy costaba entre dieciocho y quince. No me acuerdo el costo, ¿no? Esto fue hace como tres años. Pero obviamente se triplicó, o sea, o se cuatriplicó el precio. Las personas fueron súper diferentes a comparación del otro chavo que no la aventó nada más. Acá no, acá recuerdo mucho algo que yo estaba como extrañando a mis papás muchísimo. Y en eso se cuenta que ya, vamos por el Teddy's a la casa de estas personas. Súper amables, este, conocimos, ay, tenían un buen de Yorkies. Yo me enamoré, dije, wow, tenían unos ocho Yorkies ahí en su casa. Entonces yo, este, no recuerdo el lugar para empezar. Pero lo que nos dijeron es que ellos habían tenido como por accidente ese perrito, o sea, que se les cruzaron los perritos. Pero ellos no querían tener más Yorkies, o sea, no se dedicaban a la venta, ni a la cría, ni nada de eso. Entonces, este, y los tenían muy cuidados, eso sí. Hagan de cuenta que me dice la chava ya cuando me iba con el Teddy's, yo con un chorro de miedo en mí, en mi ser, yo decía, no lo voy a cuidar bien quizá. Entonces, este, me dice la chava, oye, o sea, yo ya con el Teddy's saliendo. Alfredo se ve adelantado. Bueno, volteo y me dice la chava, oye, así con una voz súper temblorosa, ¿no? Me dice, oye, este, ¿te puedo pedir un favor? Y yo así de sí. Le dice, lo puedes cuidar muchísimo, es que va a extrañar a sus papás. Este, lo está separando de sus papás y cuídalo mucho. O sea, haz que se duerma contigo para que no los extraña ahorita. Este, habla con él. O sea, muchos como tips de bebés, ¿no? Y yo no me le quedé viendo y me acordé, amigos, cuando yo me fui con mis papás y pues... Obviamente, como que hice el match, el click ahí con el Teddy, agitó ese botón y dije, los dos solitos, ¿saben? El Teddy es escuchando la historia de cómo yo conmigo. Te amo, cool, Edson. Vamos a seguir contando. Veinte. Esa de aquí es su casita de Teddy, ¿ok? La puse aquí por si se quería acostar, pero quiere estar en los brazos. Ya cambió de outfit porque el otro le estaba dando mucho frío y le quedaba un poquito grande. Pero continuamos. Les contaba que esta chava me dijo, por favor, cuídalo, pero así con mucha tristeza. Este, por favor, cuida mucho al perrito. Va a extrañar a sus papás, a su mamá, a su hermanito y necesitamos que lo olvide. Así que, por favor, que se duerma contigo, que habla con él. Y yo así como de sacada de lo que me decía. Pero les digo que hice como un match así muy fuerte con Teddy porque yo estaba pasando por lo mismo. Yo extrañaba muchísimo a mis papás, a mis hermanos. Entonces yo sabía lo que iba a sentir Teddy, ¿saben? O sea, yo decía cero que él va a sentir porque yo lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, este... Así pasó. Me llevó a Teddy. Su primer lugar de Teddy fue ir a comer taquitos, ¿verdad? Amar los taquitos de pastor y de sudadero. Bueno, fuimos a comer taquitos. Llegó el punto en el que me tuve que quedar sola con él, ahí en mi casa. Por aquí les estaré enseñando algunas fotos. Yo en las fotos casi no salgo porque me daba pena salir en las fotos así como que con mucha... Con mi ojo hinchado. Entonces yo salgo destruida ahí en las fotos. El que sale es Alfredo con el Teddy. Y hay algunos videos súper bonitos del Teddy también de chiquitito. Que era súper diferente a su hermana Galleta. Él era así súper movido, buscaba, ladraba, todo eso. Si los encuentro, se los voy a poner por aquí los videos. Para que vean al Teddy cuando llegó por primera vez a la casa. Se fue Alfredo, me dejó con Teddy. Yo pensé que se lo iba a llevar porque yo dije, no, igual y yo los mato. O igual y yo soy la peor cuidándolos, ¿no? Yo me senté muy culpable por todo lo que ha pasado en el día con Galletita. Entonces ya se queda conmigo Teddy. Y a excepción de Galleta, a Galleta le hice una camita. Y a Teddy, pues como la chava me dijo que iba a extrañar mucho a su hermano y a su mamá. Pues al Teddy es que me lo duermo en la cama. O sea, al Teddy le hice ahí una, junté la cama hasta la pared. Le puse ahí como que lo rodé de almohadas y le puse un espacio. Y como que el Teddy no podía dormir. O sea, como que nada más se me quedaba viendo. Y yo también, haz de cuenta, haz de cuenta. Hagan de cuenta que yo estaba con mi celular y volteaba y nada más estaba así viéndome. O sea, con su cara así. O sea, y yo decía, ¿qué le pasa, no? Así, y yo súper no sabía ni cómo tratarlo. Haz de cuenta como dos extraños como viéndonos. O sea, así como de, ninguno de los dos decía nada. Pero bueno, yo ese día ni pude dormir. Yo estaba, porque decía, si lo apachurro, hice algo. O sea, yo dije, no sé. O sea, yo al siguiente día me lo llevé al doctor. Y me decía al pediatra. Me lo llevé al doctor de perritos. Me lo llevé con la doctora Ale. Este, que es su doctor y la verdad la recomiendo mucho. Siempre me lo ha sacado de cualquier cosa. Y a cualquier perrito que yo recomiendo siempre, siempre los cura. Como que lo hace con mucho amor la doctora Ale. Yo le tengo muchísima confianza. Luego, luego le puse sus vacunitas. Este, yo era súper, bueno, todavía. Soy súper exagerada con el Teddy. O sea, como que, como me pasó lo de galleta. Yo tenía como miedo de que Teddy también falleciera o algo así. Y dije, no, no, no me lo puedo perdonar. O sea, otro perrito no. O sea, no. Entonces yo luego lo fui con la doctora. Le dije que me lo revisara. Le hice un chequeo. Me dijo que estaba bien. Todo, 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 todo. Todo lo que me decía la doctora, todo lo hacía. Y lo sigo haciendo, ¿no? A excepción de que las croquetas no le gustan, ¿no? Pero bueno. Esta fue mi historia con el Teddy. La verdad, para mí se me hace muy, muy bonita. O sea, después de yo no querer a los perros para nada. No me gustaban. Me daban como asco que se me acercaran. Yo los veía como simplemente animales. Como que no entendía el amor que te causan en tu ser. Y ahora pues no. Ahora soy así súper pro animales. Ve a un animalito así sufriendo a un perrito o algo. Y voy y compro algo para dárselo. O sea, me parte el corazón verlos sufrir, ¿saben? O sea, hasta lloro. Yo soy de las que le pones un video de un perrito sufriendo. Y va a llorar automático. Y todo el día va a estar triste. O sea, como de una persona de no querer algo. Obviamente yo lo respetaba. O sea, no era como malvada ni maltratarlo. Simplemente no me gustaban. Y hasta ahí, ¿no? Según yo me daban asco. Y ahora con el teddy yo soy así como. Ay, eso popó. Y voy bien contenta ahí a levantarlo, ¿no? Espero que les haya gustado el chismecillo. Me da mucho gusto. Ya voy a estar de regreso aquí a los videos de YouTube. Me fui un tiempecillo. Luego les contaré por qué. Pero, pues, me da mucho gusto. Y quiero comenzar con esa historia que ya les había querido contar desde hace algún tiempo. Y si tienen una mascota, de verdad, ámenla mucho. Cuídanla mucho. Ellos están realmente para darnos mucho amor. Si ven a un perrito en la calle sufriendo con sed, algo, ofrezcanle. O sea, no les quitan nada. Sean humanos con ellos. No los maltraten. Si ven a alguien que los maltrata, o sea... Ay, no, péguenles. Ay, no es cierto. Pero, o sea, no dejen que maltraten a los animalitos. A cualquiera. A cualquier animalito que ustedes quieran y sientan como amor y respeto por ellos. Hay que tenerles mucho respeto. Tengan mucho cuidado con los niños también. Porque luego uno como grande quiere tener un perrito. Pero igual tienen algún niñito de dos años, tres años. Y no saben como que tratar a los perritos. Entonces los perritos recuerden siempre decirles que se tratan con mucho amor. Con mucho cuidado. Porque, pues, ellos sienten. Y se pueden lastimar y fracturar por sus patitas. Entonces tengan mucho cuidado si tienen niños. Chequen, chequen que sí los niños cuiden mucho al perrito. ¿Ok? Otra cosa, tengan mucho cuidado cuando van a comprar perritos por internet. Porque te venden una cosa, al final te dan otra. Los hacen sufrir a ellos. Por culpa de nosotros que queremos alguna raza en especial. Chequen que sean personas responsables. Que hagan bien las cosas con los cachorritos. Y de verdad existe mucha gente súper mala con ellos. Entonces tú seas una de esas buenas personas que los cuidan, los quieren, los respetan. Y les dan su lugar. Porque, pues, ellos tienen un lugar muy importante. No solamente en nuestras familias y en nuestro corazón. Porque, miren, o sea, de verdad el Teddy se ha llegado a cambiar mi vida por completo. Luego les digo que me imagino como que la vida es en el Teddy. Y me pongo como toda triste. Como que digo, ay, el Teddy nada más escucha que alguien ladra. Y él ya quiere ir. Porque siente que le hablan, no sé si sea su lenguaje. ¿Es su lenguaje? No sé, no sé, no sé, no sé. Pues yo solamente les digo que cuiden mucho de sus mascotas. Este, yo amo mucho al Teddy. Hasta tuvo su fiesta de cumpleaños. El Teddy es un perrito muy consentido, muy consentido. Y él lo sabe, lo amamos mucho. Siempre nos quedamos a dormir nosotros juntos. Siempre trato de llevarlo a restaurantes y a lugares donde me permitan ir con él. Porque yo no me gusta estarlo dejando tanto tiempo en la casa. Aparte de que hace maldades. Hace maldades y me cae muy gordo. Me cae muy gordo que haga maldades. Entonces siempre trato de incluirlo en mi vida. Porque es parte de él. Entonces, Teddy despide este video. Vestido de cebra. Diles que muchas gracias por ver este video. Que cuando vayan a comprar un perrito tengan mucho cuidado. Que les mandes un saludo. Que te sigan por redes sociales. ¿Ok? Pues amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado este chismecillo de cómo conocí a mi Teddy bebé. Y cómo se me murió mi galletita hermosa. Entonces tengan mucho cuidado con sus perritos. Llévenlos a vacunar. Chéquenlos. Ámanlos mucho. Denle muchos besitos siempre. Y pues cuídenos amigos. Esto fue todo. Yo soy Andy Benchaca. Y me da mucho gusto que estés aquí viendo este video. Nos vemos en lo próximo. Bye. Ahí está. Ahí está el Teddy con su... Con su suéter. Vean. Qué hermoso.